Del 5 al 13, también se encuentra en Lucas 7, pero vamos a leer en Mateo y dice así la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Es un gozo, Dios mío, poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por todos los que están aquí para escucharla. Que la obra, Señor, de tu Espíritu Santo, sea hecha en cada uno de nosotros, Señor. Capacítame para exponerla, Señor, y también a ellos para recibirla en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios, creo que todos saben la noticia que nos ha llegado, una terrible noticia nos ha llegado esta semana. Ha sacudido muchas conciencias. Un joven de 16 años tira a su hijo al río Besós. No sabemos si ya estaba muerto o murió ahogado. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que estas cosas ocurran? Pero lo más terrible de esto es que a este joven se le pregunta y estaba tan tranquilo, sin arrepentimiento, como si no hubiese pasado nada. Y saben, cuando le preguntaron, dijo, es que era un hijo no deseado. Terrible. ¿No os parece? ¿Todos os habéis entrado a la noticia? O sea, que tiran a un bebé inocente, inofensivo al río y se queda igual. Y era su hijo. Pero en esta mañana vamos a ver que hay una gran diferencia, un gran contraste en un soldado, en un militar romano. Los militares casi siempre tienen la fama de ser duros, hostiles, violentos, agresivos. Y vamos a ver la respuesta de este hombre totalmente distinta a este joven que he mencionado. Él tiene un criado que está paralítico y está gravemente atormentado y, según nos dice Lucas, está a punto de morir. Así que este hombre se conmueve tanto de ver el estado de su criado, que no es ni de su familia, pero se conmueve y va a buscar ayuda porque tiene un corazón compasivo hacia esa persona que, como digo, no era ni de su propia familia. Así que él se entera que Jesús va a entrar en Capernaum. Jesús entra en esa ciudad y este soldado no lo duda ni un instante. Este soldado que a los ojos de todos los judíos era un invasor, un opresor, ¿verdad? Pero ahora tenía una necesidad. Su criado estaba gravemente enfermo. Tenía una necesidad. Qué sorpresa nos depara la vida, ¿verdad? Nunca sabemos a quién tenemos que pedirle ayuda. Nunca sabemos a quién tenemos que pedirle ayuda. Y ahora el centurión, el militar poderoso, ahora tiene que recurrir a un judío, ¿verdad? Para que le ayude en su necesidad. Tiene que acudir a Jesús de Nazaret para que le ayude. Pero vamos a ver algo interesante en esto y vamos a ver que este militar nos va a dar una primera lección. Quiero que apuntes esto porque nos va a dar una primera lección. Y la primera lección es la intercesión. ¿Y qué es la intercesión? Rogar por otra persona. Rogar por otra. Pedir por otra persona que está necesitada. Este hombre tuvo que saltar un montón de barreras, de prejuicios. ¿Por qué? Porque quería que Jesús hiciese algo por su criado. Así que él va a interceder, va a rogar, va a desgarrar su corazón en ruego y clamor para que Jesús atienda su petición. Para que Jesús hiciese algo, le diese una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que Jesús le va a dar a ese ruego y a ese clamor? ¿Verdad? ¿Qué? Bueno, pues saben qué dice la palabra del Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Queridos, y esto es para todo el mundo. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. No importa quién seas, no importa cómo te llames, no importa tu condición. Dios ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Y este militar clamó a Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue? Pero era un enemigo. ¿Qué harías tú si un enemigo viene a pedirte un favor que está en una necesidad? ¿Qué harías tú? Sí, sí, ese que estás pensando. Ese mismo que no lo puede ni ver. ¿Qué lo tiene? ¿Atravesado? Viene a pedirte un favor. ¿Qué harías tú? Sí, sí, ahora vístete de religioso. Y ahora pone la cara de santo. Estaba esperando que llegas a este momento. Felicidades. Si es así, pero no me seas hipócrita ni fariseo. Porque cuesta o no cuesta. Ayudar a tu enemigo. Sí. Ese. ¿Pues cuál fue la respuesta de Jesús? Él fue fiel a sus enseñanzas. Él dijo, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Y no solamente lo dijo él, sino que en Proverbios capítulo 25 también dice lo mismo. O sea, Jesús fue fiel a sus enseñanzas. Es verdad que para un judío aquel militar romano representaba a su enemigo, su opresor. Pero Jesús, fiel a su enseñanza, a lo que él estaba enseñando, aunque por su cargo y por su rango era un enemigo de la nación, la respuesta al militar fue directa. Yo iré y le sanaré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo iré y le sanaré, dice. Así que Jesús está ofreciéndole la ayuda que él pide, le está pidiendo, se la está ofreciendo. Quiero decirte que si te has rendido, tienes que aprender la lección de este hombre. Perseverancia, rogar, clamar a Dios. Porque la respuesta la vas a tener. La respuesta del Señor siempre va a estar. Porque él lo ha dicho, clama a mí y yo te responderé. La respuesta a lo mejor no te gusta o no es la que tú esperas, pero él te va a responder. Así que le responde a este hombre y dice, yo iré y le sanaré. Qué seguridad, qué rotundidad. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría en una situación de necesidad, de enfermedad, que el Señor te hable y te diga, yo voy a ir donde sea y te voy a sanar? Gloria a Dios, qué respuesta tan gratificante, tan wow, hermosa, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos de vosotros estáis pasando en una necesidad difícil? ¿Estás pasando? Muy bien, pues clama al Señor. Clama a Dios. Clámale. Clama al Señor. Porque Él te responderá. Él es fiel a su palabra. Yo iré y le sanaré. Así que este soldado creyó en la palabra de Jesús. Creyó que Jesús iba a ir a su casa. Amén. ¿Saben por qué sé que Él creyó que iba a ir a su casa? Sí, lo creyó por lo que viene a continuación. Pero antes de llegar a eso, quiero decir que es muy importante que si el Señor te habla y te dice que va a hacer algo, que tú creas en su palabra. Jesús dijo, yo iré y lo sanaré. Él creyó en la palabra de Jesús. Se cuenta una historia de un hombre que fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte y el príncipe era el que lo iba el encargado de ejecutar a este hombre. Así que cuando iba antes de ejecutarlo, el príncipe le dijo, ¿tienes algún deseo antes de morir? Y dijo, sí, sí, un vaso de agua, por favor. El príncipe le da el vaso de agua, el reo estaba, tenía tanto miedo, que temblaba tanto el vaso, que no atinaba el vaso del agua. Y le dice el príncipe, no te preocupes, hasta que no te bebas el vaso de agua, no te voy a ejecutar. Y el reo dice, así, ¿qué hizo? Tiró el agua. Tiró el agua. Y entonces el príncipe no lo pudo ejecutar porque no se bebió el agua. El reo creyó en la palabra del príncipe. Creyó en su palabra. No podían recoger el agua del suelo. Así que por creer en la palabra del príncipe salvó su vida. ¿Te das cuenta lo importante que es creer en la palabra de Jesús? Este hombre creyó que él iba a ir a su casa. Pero nos sorprende cuando él le dice, mira, señor, yo no me considero digno de que vengas a mi casa. O sea, le está diciendo, no vengas a mi casa, no me considero digno. Y nos sorprende, ¿por qué le dice eso al señor? ¿Acaso su casa estaba sucia, era pobre? No, no, era un centurión romano, tenía cargo, tenía dinero. No, 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 ¿por qué era eso? ¿Qué es lo que este hombre, por qué le dice, no soy digno de que vengas a mi casa? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo? Pues, que no podía permitir que Jesús entrase en su casa porque no se consideraba digno. ¿Saben que los judíos pensaban, en palabras del apóstol Pedro dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, que el centurión, ese militar sabía que para los judíos, que un judío entrase en una casa era algo abominable porque los tenían como apestados, como gente indigna, impura, no podían entrar. Por eso dice, no soy digno de que entres en mi casa, no merezco que tú entres en mi casa por ser yo quien soy y tú quien eres. ¿Y sabes por qué? Porque cuando se dirigió a él le dijo Señor, Señor, le llamó Señor. Y cuando le está llamando Señor, vamos a ver que esta declaración de Señor tiene una profunda significación. Él estaba reconociendo quién era Jesús. Esa palabra está dirigiéndose a alguien que es Señor, que tiene autoridad, que tiene poder. Así que dice, no soy digno de que entres en mi casa. Pero hay más todavía, hay más. A continuación le dice una declaración que nos sorprende mucho. Le dice a Jesús, escuchen bien, porque esto es importante. El centurión, el militar, le dice, porque yo también soy hombre que está bajo autoridad. Quiero que pienses en esto. ¿A quién se lo está diciendo el centurión, el militar? ¿A quién se lo dice? A Jesús. Le está diciendo, yo también estoy bajo autoridad. ¿Qué creen que le quería decir con eso? Y aquí vamos a ver la segunda lección espiritual de este militar. Él sabía que el poder de la autoridad está en la sumisión a la autoridad que representa. No sé si me explico. Lo repetiré otra vez. El poder de la autoridad está en la sumisión a la autoridad que represento. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando él le dice, yo también soy hombre bajo autoridad, se está refiriendo que él está bajo. ¿Qué autoridad está él? Roma. Él está bajo la autoridad del imperio romano. Él ha recibido la autoridad del imperio romano. Él tiene la autoridad, pero él tiene esa autoridad porque él está bajo la autoridad de Roma. ¿Me explico? Él está bajo la autoridad de Roma y le está diciendo a Jesús, yo también estoy bajo autoridad. Le está diciendo, yo también estoy bajo autoridad como tú. Y esto nos va a sorprender mucho. ¿Por qué le dice a Jesús, yo también estoy bajo autoridad como tú? Pues es muy sencillo. Él estaba reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, que es el enviado de Dios y que él estaba bajo la autoridad de Dios. Jesús dijo, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Con lo cual, él está bajo la autoridad del Padre. No hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este hombre está reconociendo que las cosas que Jesús hacía y decía, era porque él estaba bajo la autoridad de Dios. Igual que él estaba bajo la autoridad de Roma, y porque él estaba bajo la autoridad de Roma, podía ejercer autoridad. Le está diciendo a Jesús, porque tú estás bajo la autoridad de tu Padre, tú tienes autoridad. Y fíjese qué cosa tan tremenda le está diciendo a Jesús. Por eso, yo mando a mis soldados, yo doy órdenes y me obedecen. Le digo a él, pero escúchenme, no se lo pierdan. Le está diciendo, yo le digo a este, ven y viene. Y le digo a este, ve y va. Y en este ve y viene, está la clave de lo que en realidad le está pidiendo a Jesús. Así que está reconociendo, esta tercera lección reconoció que Jesús, aunque era hombre, también estaba bajo la autoridad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día este principio no se entiende. Hay gente que quiere ejercer autoridad, pero no están bajo autoridad. No se puede ejercer autoridad si no estás bajo autoridad. No tendría yo ninguna autoridad si no estuviese bajo la autoridad de Dios. Ninguna. Los obreros no tendrían ninguna autoridad si no estuvieran bajo mi autoridad, porque es una autoridad delegada. Pero estamos bajo una autoridad y entonces es cuando somos autoridad. Y eso es lo que le está diciendo. Y esto es muy importante. Está reconociendo que Jesucristo está bajo la autoridad de Dios Padre. Por eso, en esa sumisión, él puede ejercer autoridad. Y de la misma manera, fíjate, de la misma manera que yo, dice el soldado, mando a los soldados por mi palabra. Doy mi palabra. Es la palabra de autoridad. Por eso él le dice, di la palabra. Jesús, di la palabra. Le está diciendo el militar, tú di la palabra. O en otras palabras, da la orden. Da la orden. Da la orden. Y aquello que tú mandas, se va a cumplir. Eso es lo que le está diciendo. Da la orden de sanidad y vendrá la sanidad. Y la enfermedad se irá. ¿Entienden esto? El soldado le dice, yo le digo a este. Ven y va. Ven y viene. Le está diciendo Jesús, si tú dices que se vaya la enfermedad, se irá. Si tú dices que venga la sanidad, vendrá. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tu palabra. Solo tienes que dar la orden. Gloria a Dios. Estaba reconociendo que no era necesario que él fuese a ese lugar para cumplir la orden. Quiere decir que por la palabra, aquello que él estaba mandando, se iba a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Amparo, por favor, puede llevarle este agua a tu marido. No ha sido necesario que yo lleve el agua hasta donde está Yusef. Simplemente he dado la orden. Escuchen bien. El centurión le dice, da la orden. Di la palabra, da la orden. Y lo que tú ordenes se va a cumplir. Lo que tú digas se va a cumplir. Y esto es lo que Jesús halló. Esto es... Gracias. Esto es lo... ¿Ves? Va y viene. Así de sencillo. Y esto es lo que maravilló a Jesús. Esto es lo que halló Jesús. Jesús se maravilló de la fe de este hombre, de este... Nos dice la palabra de Dios que la fe de este centurión sobrepasó cualquier otra que Jesús hubiese visto jamás en ninguna otra persona. Solo dos personas consiguieron admirar a Jesús. Dos solo. En toda su historia, en toda su vida, solo dos personas lograron admirar a Jesús. Y justamente esas dos personas no eran judíos. Esas dos personas no eran creyentes. Pero eran personas que en ese momento creyeron en la palabra de Jesús. Creyeron en la palabra de Jesús. Ya os he dicho una. ¿Sabéis quién es la otra? La Silofenicia. Cuando le dijo que, bueno, que no era bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero dijo, sí, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus señores. Y Jesús se maravilló. Una Silofenicia y un Romano consiguieron admirar a Jesús. Maravillarlo. ¿Por qué? Porque él vio una fe que no había encontrado en ninguna otra parte. Todos los religiosos, todos los que iban al templo, todos los que se vestían de filatelias y ornamentos religiosos y sacrificaban, sí, no sé qué, no sé cuánto, no lograron admirar a Jesús. Pero dos personas que no eran ni judías, que no eran creyentes, pero creyeron en Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí hay una aplicación para los creyentes, una aplicación seria. Esto es una advertencia seria para los creyentes, porque puede que por no creer estemos excluidos de los planes y los propósitos que Dios tiene. Escucha bien. Hay muchos cristianos hoy día que se están dejando arrastrar por este mundo, por las costumbres, por las modas y todo eso. Cuidado con eso. Es un gran peligro. Porque esas costumbres de los hombres, esos pensamientos, filosofías humanas, han entrado en la iglesia y en la mente de muchos cristianos y se dejan guiar por todos sus pensamientos y esas ideas. Y eso les aparta de creer en la palabra de Jesús. Les aparta. Y hay muchos que no están creyendo ya ni en la sanidad, ni en los dones, ni creen en tantas y tantas cosas. Pero es muy importante no dejar de creer en el poder del reino de Dios. No dejar de creer en el poder del reino de Dios. Este hombre creyó, creyó, creyó y además dice no hace falta que vayas. Y ahora la cuarta y última lección nos la va a dar nuestro Señor Jesucristo, porque le dice al centurión, mira militar, conforme tú has creído, te sea hecho. Y dices, wow, la pelota está en tu campo. Como tú creíste, muchas veces echamos culpa a este, al otro, no, no. Vamos a ver que cuando uno cree de verdad, hay una respuesta segura. Como tú creíste, te sea hecho, le dice el Señor. Y esta es la última lección que el Señor nos da. Y nos dice a todos, y le dice al militar, y te dice a ti, y me dice a mí, no necesito ir donde está el enfermo, no necesito imponer manos, no necesito la unción de aceite. Yo con mi palabra puedo sanar, desde aquí a Brasil o a cualquier otra parte del mundo. Con mi palabra, solo con mi palabra yo puedo sanar cualquier enfermedad. No necesito ni siquiera que tú me acompañes, pero sí espero de ti una cosa, solo espero de ti una cosa, solo quiero hallar de ti una cosa. ¿Qué es lo que halló en este militar? Fe, en mi palabra. Fe, en mi palabra, porque Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Pero el centurión, por esas declaraciones, no hace falta que vaya, solo di la palabra, pues conforme creíste, te sea hecho. Gloria a Dios. ¿Y qué ocurrió? Cuando el centurión fue aquel que estaba muriéndose, que estaba atormentado, con dolores terribles. Yo no sé si alguna vez has estado con un enfermo que esté quejándose con dolores todo el tiempo, que esté agonizando, porque estaba a punto de morir, paralítico, con dolores. Yo no sé qué enfermedad debería tener, imagínate, una enfermedad de huesos. Vente tú a saber qué es lo que ese hombre estaba pasando en ese momento. Pero cuando el centurión fue, este militar fue allí, ¿sabes? Jesús le dijo, como creíste, te sea hecho. Así que cuando vio a su criado, se encontró el resultado de su fe. Lo que él encontró allí, ese milagro que Jesús hizo, fue el resultado de su fe. ¿Tú quieres ver milagros en tu vida? Cree en la palabra de Jesús. ¿Tú quieres ver que ocurren cosas sobrenaturales en tu vida? Cree en la palabra de Jesús. Cree en la palabra de Jesús. Aquí hemos orado por gente que estaba en Brasil con cáncer y se ha sanado. ¿Y sabes por qué? Porque teníamos fe en la palabra de Jesús. Gloria a Dios. No sé qué distancia había donde estaba Jesús, pero el Señor dio la orden. Y dice, ve y conforme creíste, este sea hecho. ¿Y sabes por qué el Señor le dice eso? Porque ya vio que creía. Ya vio que tuvo fe. Por eso le dice, te sea hecho como tú has creído. Gloria a Dios. Queridos, cada día vemos más la dureza de los seres humanos. De aún jóvenes de 16 años como este que he estado mencionando anteriormente. Personas que no quieren ni a sus propios hijos. Ni esposas. Matan a sus hijos, a sus esposas. Matar a un hijo ya es lo último. Matar a tu propio hijo. Esposas. Esposas. Madres. Pero afortunadamente todavía somos muchos los que nos compadecemos de las desgracias de los demás. Como humanos y cristianos nos compadecemos del dolor ajeno. No somos diferentes. No somos diferentes. Pero realmente si hay alguien que se compadece del enfermo y del necesitado es nuestro Señor Jesucristo. Y solo está esperando que haya personas, hombres y mujeres, que den la palabra de fe. Que veas un enfermo y des la palabra de fe. Que veas una situación y des la palabra de fe. Que no dudes nada en tu corazón. Jesús está esperando que haya hombres y mujeres como este militar. Que crean la palabra y lance la palabra para que reciban la sanidad. Gloria a Dios. El Señor entró en Capernaum y Él transformó. Porque ahí donde entra el Señor cambia las situaciones. Cambia las vidas. Gloria a Dios. Y somos muchos los que un día dejamos entrar a Jesús en nuestras vidas. Gloria a Dios. Quizá estás aquí porque estás enferma o enfermo. Quizá no hubieras venido si no estuvieras en una necesidad. Quizá ese centurión militar, perdón, no hubiese ido a rogar a Jesús. Si su criado no hubiese estado enfermo. Quizá yo no sería cristiano ni pastor porque mi madre cayó enferma de cáncer y vinieron a darme testimonio. Pero aún las cosas que parecen desgracias son oportunidades que el Señor te da. Son oportunidades que Dios te da. En medio de tu desgracia, en medio de tu situación hay un Dios que te está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Cree en mí, cree en mí. No importa, no importa. Hay creyentes que llevan 50 años. No, yo soy creyente y de hace, a mí me importa un bledo. Y al Señor más. Sí, sí, el currículum. Hay cristianos que me han dicho, no, yo a dónde voy me tiran la alfombra. ¿De qué vas, fantasma, pamplina? ¿De qué vas tú? ¿Tú crees que al Señor le importa eso? ¿Crees que al Señor le importa eso? No, que mi abuela era en crisis. No. Lo que Jesús espera hallar en ti, lo que espera encontrar en ti, es lo que halló en este hombre. Y ahora, te digo en esta mañana, ¿tienes la suficiente fe en la palabra de Jesús para que Él se admire de ti? ¿Que Él se admire de ti? ¿O eres un, sí? ¿Tienes la suficiente fe para que Él se admire de ti? ¿Encontrará Jesús en ti lo que encontró en Él? Si no tienes esa fe en esta mañana, puedes decirle, Señor, ayúdame. Porque quiero maravillarte. Quiero que te maravilles conmigo. Quiero que te maravilles, Señor. Porque hay muchas personas que necesitan oír tu palabra. Yo recuerdo siempre personas que han venido por primera vez a la iglesia. Personas que no eran cristianas, que no habían oído nada del Evangelio. Y venían con una necesidad. Me estoy acordando de una en concreto. Han venido muchas. El primer día, vinieron. Escucharon la predicación. Termina la predicación. Oramos. Le damos una palabra. Se va a su casa. Y el milagro se produjo. Ay, pero si no es ni miembro de la iglesia, si no ha diezmado nunca, si no ha orado en voz alta, si no, este es romano, militar. Se produjo el milagro. Incluso, y en cambio hay creyentes que llevan años y años y años y años. Y años y años rancios. Porque tienen nombre, pero no tienen fe. Ahora deja que Jesús mire tu fe. Mire nuestra fe, cada una de nuestra fe. Que Él pueda hallar en ti lo que halló en este militar. Os voy a invitar a que os pongáis en pie. Si no has aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, en esta mañana lo puedes hacer. Puedes decirle, Jesús, entra a mi vida. A los creyentes me dirijo, Señor, ayuda, ayúdame. Para creer, Señor, en tu palabra y no permitir que la duda entre en mi vida. Gracias, Señor, por las lecciones que este militar me ha dado. Porque Él creyó que tú tienes el poder y la autoridad para sacar la enfermedad, para ordenar a la enfermedad que se vaya. Y para ordenar que venga la sanidad. Que tú tienes todo el poder en todos los elementos. Gracias, Señor. Gracias. Que podamos también nosotros, por medio de la fe y la obediencia, hacer uso de esta autoridad con tu palabra. Para gloria de tu nombre. A los que estáis en aflicción y dolor, yo os digo, el Señor nos dice, clama a mí. No importa que no seas creyente, no importa que no seas hijo de Dios, pero clama, clama a Él y Él te va a responder. Aleluya. Si todavía no estás clamando por las necesidades de los demás, es porque tu corazón está duro, está endurecido. Si eres ajeno al dolor de los demás, es que tu corazón se ha endurecido. La lección que nos da este militar, no solamente la fe en la palabra de Jesús, sino también que esa fe iba acompañada de cariño, de amor y de misericordia por su sierva. Cosas necesarias, porque la fe, la fe tiene que ir acompañada de misericordia, de compasión, de obediencia a la autoridad de la palabra de Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra. Acompáñanos, Señor, a nuestros hogares, en tu paz y en tu bendición, que guardemos y atesoremos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga. Recuerden, a las siete también tenemos reunión en San Felío.